de bravo.com ¡Está en la calle! Halffighter, 2012 primo Escucha el sonido, gicho del valle Cuando está en la casa, está en la calle Con todo detalle, no esperes que falle Puede que te estalle, no me rayes Siempre recibo menos de lo que doy Borracho de rock, no sé dónde estoy Otra vez voy, todo es troll Escuchando scrunch y música hoy Primo revienta, créeme, no te renta Probar en tu boca mis totas 90 No somos leyendas, qué pollas intenta Quizás no comprendas mi mente violenta Sacáis brazos en las fotos posáis Lo tuyo es aeróbico, lo mío muy tal Vais, vais, perras me estorbáis Es lo que hay, viviendo la life Te dejo cao, te dejo tocao Te dejo to loco, puto fracasao Estás acabao, yo sigo mamao De noche ron, de mañana colacao Todos te dirán que lo suyo es real Y los rappers de ahora parecen pisbal Si esto sigue igual, acabará Fighters, primo, manténlo criminal Suena destroy, chulo destroce Dos voces, mis voces en los altavotes Y hacemos la doce, trece, veloces No hay que demostrar, mi gente ya me conoce Música tolegera, escucha gramera Oros, chandal y riñonera Espera, fiera, que te damos cera El torete, el vaquilla, el jaro y el pera Te desesperas, la nueva era Cámaras de aire sobre las aceras Esos cerdos no me importa que se mueran Pa' vida, perra, la mía, fiera Puta drogota, destroy, explota Te matan los gramos, la puta coca Los dientes rotos, la mafia rota Echando la pota, la vida loca Patroca piedrata, escucha riñata Tus coleguitas salen por patas Pruebelo mulata, que no eres boata Gata, que tal te trata esta rata Noches dentro, Madrid me mata Los chinos con lata, la puta es barata Los chapas secretas, y segurata Los que tienen huevos, sigue por guata Desata, compadre, tu puta rabia Heartfighter suena con bases de Arabia Si vas de Crocop, vete pa' Croacia Me suda la polla, tu puta democracia Destróite a vía, ciego gran vía Corre tía, que viene la policía De pasar el día en comisaría Te fías, no todo son alegrías ¿Quieres bajar peso y calorías? Pues dale a la farla de categoría Un coordenador de toncerías Que si pudieras, me la chuparías Suena a destroy, chulo delincuente Mis putos perros, enseñan los dientes Sonido kinky, jodido de la mente Me suda los huevos lo que diga la gente Suena a destroy, chulo delincuente Mis putos perros, enseñan los dientes Sonido kinky, jodido de la mente Te les ayuda a los huevos lo que diga la gente ¡Suscríbete al canal!